Durante miles de años la paja se ha utilizado como material de construcción en distintas partes del mundo, ya sea para construir techos de paja, para hacer aislación térmica, incluso también para darle estructura a las mezclas como por ejemplo en el caso de la mezcla que se hace para llevar a cabo el adobe. A lo largo de la historia, así como la madera o la piedra, la paja ha sido un elemento muy extendido a la hora de llevar a cabo construcciones. La paja es entonces un material noble, un material natural que podemos utilizar para reemplazar algunos materiales industriales por elementos naturales y nobles que utilizaron nuestros antepasados para entregar una buena aislación térmica por ejemplo a nuestro hogar. Por eso en el día de hoy vamos a hablar sobre la paja como material de construcción. Acompáñennos. Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Consejos para una Vida Natural. En el día de hoy me encuentro aquí en el terrenito donde vamos a construir nuestro futuro hogar y estoy aprovechando aquí algunos momentos para poder realizar estos tutoriales sobre distintos procesos de la construcción. natural y otros oficios tradicionales de nuestro país. Ahora mismo estaba afuera habilitando el espacio donde vamos a construir. Me vine para acá a la pequeña bodeguita que hicimos como centro de operaciones mientras estamos construyendo porque afuera está lleno de tábano y me están ahí acechando. Así que cada tanto trabajo afuera y me vengo para acá para el galponcito cada cierto tiempo. Pero bueno, vamos con el episodio. Bueno, como dijimos anteriormente, la paja se utiliza como elemento constructivo desde tiempos inmemoriales para hacer tanto techumbres como aislación térmica o para incorporar como elemento a distintas mezclas. El día de hoy vamos a hablar de la paja como aislante térmico y como fibra estructural. Bueno, con paja nos estamos refiriendo a las plantas que dan espiga, al género de las gramíneas, de los cereales que dan esta espiga. Puede ser el trigo, la avena, el centeno, la cebada, puede ser también las teatinas, los coirones, puede ser cualquier cuestión que tenga una espiga. Todas esas fibras naturales nos van a entregar una muy buena aislación térmica porque todas esas pajas que dan espiga, todo ese género de plantas tiene un hueco en su interior, tiene una cámara de aire en su interior. Entonces este elemento es ideal para la aislación térmica de nuestro hogar. A veces se utiliza en seco, también se puede utilizar mezclado con arcilla, por ejemplo, un poco de agua. No es que sea requisito utilizar este aislante térmico, sino que es uno de los elementos que se utilizan en la construcción natural durante miles de años. Y siempre se utilizó porque es un elemento que está ahí. Entonces se utilizó trigo porque había trigo, se utilizó teatina porque había teatina. A la hora que no hay teatina se utiliza otra cosa. A la hora que no existan gramíneas, a la hora que no hayan espigas, se puede utilizar otra fibra natural. Se puede utilizar otro elemento que genere aislación térmica. Puede ser un elemento que tenga, por un lado, una buena vida útil y por otro lado, tenga las cámaras de aire que podemos necesitar. Bueno, en cuanto a la paja como elemento estructurante, se utiliza en la mezcla, por ejemplo, para hacer bloques de adobe, para hacer hornos de barro, para hacer la mezcla que se aplica sobre los muros en el sistema de quincha. La paja es un elemento que entrega estructura a la mezcla, que entrega flexibilidad. La paja, al incorporarla en una mezcla, por ejemplo, como en la mezcla del adobe, hace que se genere todo un tejido, una red al interior de la mezcla. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta mezcla que estamos hablando, la mezcla del adobe, que se hace con arcilla. La arcilla le entrega la cohesión a la mezcla, pero es la paja la que une toda la masa del muro que fue revestido con este material. La paja hace que todo esto sea una estructura, que todo sea un tejido. Si bien la arcilla le entrega la cohesión, es la paja la que hace todo el trabajo estructural en la mezcla. Bueno, de todas maneras, si estamos haciendo adobe, si estamos trabajando con distintas mezclas y no tenemos espiga, no tenemos paja de cereal, igual también podemos jugar con otros elementos. Por ejemplo, a veces hay muy poca paja de espiga y muy poco coirón, por ejemplo, en el terreno. Entonces podemos usar un poquito de coirón y, por ejemplo, de las hojas del pino insignes, que se conoce como la pinocha, por ejemplo, podemos ir reemplazando, por ejemplo, la gramínea, la espiga, con distintos otros elementos que podamos tener en el lugar. La pinocha, por ejemplo, se puede añadir a la mezcla. De todas maneras, la pinocha no es un elemento tan fuerte, no es un elemento tan firme como lo sería una paja de una espiga. Por eso la espiga generalmente es un material superior a otras fibras para estos usos. La paja de espiga, la paja de gramínea, se considera superior a otras fibras porque tiene una larga vida útil y también buenas cualidades estructurales. La pinocha también se puede utilizar como reemplazo, pero va a tener una menor calidad. Entonces se recomienda en ese caso usar, por ejemplo, por decir algo, 20% de paja y 80% de pinocha con el fin de, por ejemplo, darle un poquito más de resistencia a la mezcla. Pero bueno, si es que en el lugar que estamos no existe de ninguna manera espiga y está muy complicado conseguir y hay harta pinocha, bueno, uno utiliza pinocha de todas maneras, pero ahí uno se termina adaptando al entorno. Pero hay elementos que siempre van a ser mejores que otros. Y la espiga, por ejemplo, es un elemento que nosotros podemos encontrar desde Arica a Punta Arena en distintos lugares. Siempre hay alguna fibra, por ejemplo, que pueda ser gramínea y si no hay gramínea puede haber alguna fibra que tenga cierta resistencia y que sea hueca en su interior, tanto para aislación térmica como para la estructura en las mezclas que podamos hacer si es que queremos hacer bloques de adobe. La construcción natural significa construir nuestra habitabilidad en armonía con el entorno habitado, en armonía con la naturaleza. Si quieres saber más sobre el arte de la habitabilidad natural, de la construcción de un hogar en armonía con la naturaleza, puedes leer mi libro Construcción Natural Ancestral. Un libro donde explico en cuatro unidades las distintas etapas de la construcción de un hogar. El libro vale 19 mil pesos. Hacemos envíos a todo Chile en formato físico y a todo el mundo en formato digital. Puedes comunicarte ahí al WhatsApp que aparece en pantalla. Así que eso, chiquillos, dejamos hasta aquí el capítulo de hoy. Si te quedó alguna duda puedes escribir en los comentarios ahí cualquier cosa que crees que faltó profundizar. Ahí pueden proponer algún tema que quieran que tratemos en un próximo episodio. Y bueno, nos vemos entonces en el siguiente capítulo de Consejos para una Vida Natural. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!